Entre gritos y empujones comenzó el desalojo y es que cientos de migrantes que aún esperan del lado mexicano de la frontera un milagro para ingresar a Estados Unidos, fueron desalojados por las autoridades mexicanas de sus casas de acampar. No estoy de acuerdo con todo esto, hay muchas personas, muchos bebés con cabezas rotas, caras partidas, no lo veo justo, no tenemos donde irnos, estamos aquí es por necesidad porque realmente lo que queremos estar es en Estados Unidos. A pesar de la fuerte resistencia, autoridades de los tres niveles de gobierno decidieron que era momento de retirar el campamento que en los últimos meses ha servido como refugio para migrantes a la orilla del río Bravo. Este es un espacio inseguro para ellos, no nomás se trata de una zona de alto riesgo, así lo ha dictaminado Protección Civil, sino que está en riesgo su salud definitivamente, y por qué no decirlo así, inclusive su seguridad. Debido al frío que comienza a pegar en la frontera, los migrantes han hecho jogatas y hasta estufas improvisadas. Las autoridades ya han recibido reportes de personas con hipotermia, pero ellos no se quieren ir. Nos piden que desalojemos el lugar, que nos vayamos al albergue, que viene el frío más violento, pero nosotros no nos queremos ir, ya que pues nosotros vemos un punto de vista que acá en este muro estamos haciendo un poco de presión a la gente de Estados Unidos para que nos puedan dejar ingresar. Luego del enfrentamiento, varios migrantes incendiaron sus carpas como protesta y algunos elementos de la policía resultaron heridos. Autoridades dieron a conocer que no todos los migrantes aceptaron la reubicación a los albergues temporales y que algunos aún permanecen en el campamento. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.